Miren, 50% de descuento. Ahorita en estos momentos me encuentro en la Old Navy. 6 dólares. Aquí tenemos este rack con el 40% de descuento. El 30% de descuento. Vamos, vamos. Vamos a la ropa de mujer, ¿sale? Vamos de este lado. ¿Qué es? ¿Dónde está la ropa de mujer? Aquí tenemos estas bolsas. Cuando queremos venir a comprar aquí no hay carritos, pero hay bolsas. Mira, aquí son las chanclas. 5 dólares. 5 dólares. Sí. Mira, aquí tenemos este rack de 5 dólares. 9 dólares. 9 dólares. Aquí tenemos el 40% de descuento. El 30% de descuento. 19 dólares. Pero todavía aplica el 30. 6 dólares. Mira los zapatitos estos. 34 dólares. Todavía tiene el 30% de descuento. Los pantalones. Los pantalones. Tienen el 30% de descuento. Es decir, este pantalón cuesta... 40 dólares. Me quedaría como en... 30 dólares. 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 Gracias.